El testimonio de María José Jiménez y de su mamá, Sandra Real, es muy poderoso. Describen con toda sinceridad el infierno por el que pasaron cuando María José quedó atrapada en redes de anorexia que se alimentan por las redes sociales de jóvenes vulnerables y los van llevando hasta el abismo. Retos para adelgazar, trucos para no comer y engañar el estómago y la cabeza. Majo recuperó su peso y la cordura. Le contó a la nena Arrasola que las secuelas y las lecciones de la anorexia serán para toda su vida. Yo quería ser la mejor en el colegio, pero luego cuando llega la anorexia a mi vida, entonces yo quiero ser, aunque suene tenaz, la mejor niña con anorexia que hay en el mundo. Suena incomprensible y hasta difícil de asimilar lo que dicen María José Jiménez o Majo, como la llaman en su casa. Lo habla como si se tratara de un concurso, de una competencia para ser la mejor bailarina. Sacar cinco en física o para ser la mejor atleta. Cuando yo me empecé a sentir como insegura de mi cuerpo, insegura de todo lo mío, comencé a investigar mucho más de la enfermedad. Si empecé a dejar de comer, me empecé a obsesionar con mi cuerpo, pero no sabía realmente si yo tenía anorexia. Majo cayó en la trampa de una comunidad virtual agazapada y anónima que intenta matar a jovencitos de cualquier edad, haciéndoles creer que la vida es mejor si vomitan todos los días. Yo me presionaba muchísimo a mí misma, me metí en todo este tema, no sé si tú conoces, pero hay blogs en internet que se llaman Pro Ana y Pro Mío, entonces es súper fácil acceder a ellos. Hoy tiene 18 años y es habladora y bonita. Tenía un sueño cuando cumplió sus 15 y no era precisamente bailar el vals con su papá. Era ser la reina universal de la anorexia y de la bulimia. Un título tramposo y manipulador, que se lo disputan más niñas de las que uno cree. Había un lema que era, nada sabe más rico que estar delgados. Entonces era una serie de frases, habían canciones, habían colores que tú te ponías para decir como, yo hago parte de la comunidad de la princesa Ana. Y eso termina por enloquecerte y por decir, ya, esta es mi religión y esto es con lo que yo me quedo. Y cayó profundo a un abismo oscuro e insondable, que no es otra cosa que una red virtual dirigida por la princesa Ana, personaje ficticio y embustero que pone reglas y dicta instrucciones para que las niñas adolescentes caigan en ese cuento que no tiene hadas sino mentiras y una magia densa y atemorizante. Yo me instruí muchísimo sobre el tema, yo investigué y demás, pues también por mi personalidad. Y fue que llegué a los blogs y yo dije, yo voy a ser la princesa más, más princesa de todas. ¿Y en esos blogs qué te decían? Hay de todo, digamos está la princesa Ana, que es la princesa de la anorexia, como la líder de la gente que padece de anorexia, la princesa mía, que es la de la bulimia. Seguía el manual al pie de la letra, vivía en una realidad alterna. La princesa Ana se convierte, yo en mi libro lo digo, era mi diosa. Ella era mi mejor amiga, ella era mi gurú en todo lo que pudiera yo hacer y yo empecé a regirme por ella. Entonces todo lo que ella decía era lo que yo hacía y lo que yo sentía que estaba bien. De los 60 kilos que pesaba ya iba en 50 y de allí para abajo fue cuestión de tiempo. En ocho meses fue perdiendo casi 20 kilos, aunque Majo quería más, aunque es mejor decir que quería menos. Además le gustaba que el vestido de baño le quedara ajustado, que a su cuerpo se le asomaran los huesos. Uno empieza a crecer, tu cuerpo empieza a cambiar, también tú no te empiezas a entender un poco. Y también el querer encajar pues es súper difícil porque uno cree que uno encaja siendo bonito, uno encaja teniendo un lindo cuerpo. Encajó y ya no era más la niña de 13 años, ahora era la adolescente de 15 que cumplía con cánones y con normas artificiales. Si tú no estás delgada, si a ti no se te ven las costillas, si a ti no se te ve, no sé, toda esta parte como completamente marcado, tú no eres una princesa, tú no eres linda, tú no eres perfecta. Hizo todo lo que le dijeron y creía que había llegado al cielo cuando en realidad estaba abriendo su propio infierno. Hay de todo, niñas chiquitas, niñas grandes, hombres también, niños de otros países. Tú puedes hablar con gente, no sé, en España, en Estados Unidos, en todas partes y es como bueno, esta semana el reto es bajar 5 kilos, entonces ¿cómo lo vas a hacer tú? Aceptaba el reto como si fuera un premio. No sabía que su cuerpo ya estaba perdiendo nutrientes, masa muscular, electrolitos, pero eso ni lo sabía, además no le importaba. ¿Qué retos se ponían en las redes? No comías nada por 5 días, 5 días era a punta de agua y el chicle hacen que sea tu, o sea, a ti te dicen el chicle es tu mejor aliado en cualquier momento. Entonces claro, yo terminé con una gastritis tenaz y luego dos días en los que podías comer todo lo que quisieras, luego dos días más en los que comías pero te purgabas. Purgarse no era otra cosa que vomitar y para eso también había una guía. Yo aprendí lastimosamente cómo hacerlo y empecé a aprender cómo hacerlo en silencio, entonces llegó un punto, mis papás nunca supieron realmente, mis papás descubrieron que yo había padecido de bulimia. Cuando llegué a la clínica y me hicieron mi primera endoscopia, que se dieron cuenta que todo mi tracto digestivo estaba jodido, estaba completamente quemado. Ya sus órganos estaban devastados y su corazón latía cada vez más despacio, no podía ya sostenerse en pie y sus padres corrieron con ella para la clínica. Al principio fue despacio, pero ya al final lo que pasa es que tu cuerpo termina por comerse el mismo, o sea, tu mismo cuerpo se empieza a comer, tu músculo, tu hueso, todo. Entonces tú empiezas a bajar de peso muchísimo más rápido. Tuvo que ser internada de inmediato en una unidad de cuidados intensivos para tratar de salvarla, aunque los médicos no lo creían probable. Mi cuerpo por dentro colapsó, yo tuve unas arritmias cardíacas, entonces tuve como un colapso, así que mi cuerpo quedó, estuve como desmayada. Sus signos vitales se iban apagando. Mi corazón sufrió muchísimo porque tuve un desbalance electrolítico muy fuerte. Majo tenía apenas 15 años y ya estaba en una UCI entubada con una bata azul dormida, con líquido que le entraban por sus venas y una sonda que la alimentaba por la boca. Me daba un poco de reflujo todavía y me duele mucho la barriguita. Sus padres al comienzo no entendían muy bien lo que pasaba. Su corazón no funcionaba porque sus fulmones no funcionaban, porque su sistema digestivo estaba destruido, porque nada estaba bien. Entonces verla acostadita tan frágil, conectada a mil cables, a mil tubos, con una sonda nasogástrica y viéndola ahí dormidita, lo único que hacíamos era rezar y pedirle a Dios. Nos decían los médicos que su corazón estaba funcionando como el de una persona de 80 años y ella apenas tenía 15 años. Ese fue el diagnóstico que recibió su mamá, Sandra Real, de parte del cuerpo médico que atendió Majo en la clínica Santa Fe. Y ya, me sigue volviendo a hablar un poquito. La cosa era para volverse loca y a ella le faltó poco. Además, se culpaba de todo el calvario que estaba viviendo su hija entubada, inconsciente, sin poder hablar. Pues yo también he sido deportista toda mi vida, entonces sin querer seguramente, pues yo también terminé enredándole mucho la cabeza, con muchos prejuicios bobos de mi parte como mamá. No supe tampoco manejar los temas de mi nutrición y de mis carreras y de las maratones. Entonces, pues la niña obviamente tuvo una cantidad de información innecesaria. Se necesita coraje para sentarse frente a la cámara y decir lo que acaba de decir Sandra, una atleta de alto rendimiento. Majito empezó a hacer más ejercicio con nosotros. A mí me pareció rico que nos acompañara a correr, también iba al gimnasio y hacía un poquito de fuerza con nosotros. Y yo dije, bueno, rico que ella se enamore también del running. Nosotros fuimos al pediatra. El pediatra, digamos que con cero tacto y con cero sensibilidad por la situación, le dijo que estaba pasada a seis kilos y que estaba gorda. Así se lo dijo, mirándole a los ojos. ¿Y tú estabas ahí? Yo estaba ahí, pero eso le caló en lo más profundo el alma. Fue mamá a los 20 años y pensaba en todo eso mientras esperaba los partes médicos en la clínica. Nos decía que ya no podía más, que la ayudáramos porque ya no podía más. Y nosotros no sabíamos cómo apoyarla ni cómo ayudarla. Nuestra hijita se estaba muriendo y no sabíamos qué hacer. Era una locura. Oya pensaba que todo iba bien hasta cuando Majo se iba convirtiendo en una adolescente agresiva y uraña. Fue terrible. Fue terrible. Fue terrible porque además en ese momento no entendíamos que se trataba de una enfermedad mental. Como la depresión, como la ansiedad, como la bipolaridad, que estaba clavada en lo más profundo de su cabeza. Y que cuando ella se enfrentaba a un plato de comida, así fuera chiquito, un vasito de yogur y unas galletas, se estaba enfrentando al miedo más profundo que podía tener. Era como si tuvieran frente unos ratones que la estuvieran asustando. Los cambios de ánimo de Majo eran insoportables. Y cuesta creer que esta niña de voz apacímil y reposada se pudiera convertir en una niñita ingobernable e incontrolable. Capaz de agredir y de hacer y de hacerse daño. Cuando estuve enferma, yo odiaba salir incluso con la gente porque si tú lo piensas, todos los planes involucran comer algo. Sandra es periodista y dirige una revista. En ese momento estaba embarazada de su tercer hijo. No sabía bien cómo lidiar con semejante desorden. No solo alimenticio, sino mental y emocional. La vida, sus vidas, eran un martirio. Empezaba a hacer unos ataques de pánico, se le empezaban a voltear las manitos, se empezaba a sudar frío, se ponía muy pálida, se desmayaba. Otras veces se ponía muy agresiva, empezaba a pegarnos, a empujarse, se aruñaba y se hacía daño a sí misma. Un momento, y me acuerdo un día, Majito se iba a botar por la ventana porque ya no podía más. Y claro, nosotros no entendíamos que su desnutrición ya la estaba llevando a unos niveles de locura infinitos. Entonces mi esposo la tuvo que coger muy fuerte. Yo también la cogí y ya en frente mío Majo me iba a pegar, pero cuando me vio embarazada no se atrevió. La paciencia se iba agotando en la casa y lo siguiente que pasó fue ir a un psiquiatra, que solo le bastó con verla para ordenar que Majo debía ser internada de urgencia. Lo único que se le veían eran los huesos. Llamó a las urgencias de la Santa Fe, habló con el médico y con el psiquiatra que estaba de turno, le dijo, le voy a mandar a una niña, se llama María José Jiménez, tiene 15 años, necesito que la hospitalice ya. Mira, para nosotros fue como el ángel de nuestras vidas. Nosotros caminamos del consultorio del médico a urgencias de la clínica, que te puedo decir que es una cuadra y media, pero Majito lo narra como una maratón de 42 kilómetros. Cuando llegamos a que la miraran y que la examinaran, la enfermera la miró, le tocó el corazón, llamó de una a una silla de ruedas, la montaron en la silla de ruedas y la subieron de una a urgencias, porque Majito estaba haciendo en ese momento, estaba haciendo una bradicardia y en cualquier momento iba a hacer un paro cardiorrespiratorio. ¿Se salvó ese día? Se salvó ese día. Mira, si nosotros... Era una enfermedad mental que estaba llevándola al precipicio, pero eso no está cubierto por las prepagadas ni por las EPS, pero a las buenas o a las malas, Majo se quedó y así pudo ser curada. Nuestros fines de semana era ir a estar a la clínica, estar con ella, leerle un libro, ya después la empezaron a poder dejar ver media horita televisión, porque uno no lo cree, pero hasta leyendo un libro, viendo un programa de televisión, se gastan calorías. Y pues Majo estaba muy débil y no podía hacer absolutamente nada más que estar acostadita. En agosto le dieron de alta después de tres meses y ya pudo volver a comer, primero en el hospital y luego en la casa. Parecía que todo iba sobre ruedas, pero Majo volvió a sufrir de miedo y de ansiedad y pensó que de nuevo esa red podía taparla. Mi nutricionista se quedó las cuatro horas a mi lado y ella me cogía la mano y me hacía coger el tenedor y me lo metía a la boca y me movía a la comamba. Y yo, entonces era... ¿Te seguiste también? Sí, pues yo ya tenía 15 que me obligaran a comer y además que me obligaran a comer sabiendo que tenía mi cosa con la comida, pues fue súper difícil. Nada es imposible y ya Majo estaba tan bien cansada de sentir miedo, de que no le gustara la comida, quería su vida de vuelta. Los doctores han venido a verme y pues cada vez estoy mejorando. Y lo logró, a empellones, pero lo logró. Y la señora que lleva la ondeja dijo, es que la nutricionista se llama Claudia, entonces la señora Claudia manda a decir que hoy toca comer con la mano. No, ¿y por qué? Tú empiezas a creer cosas ridículas con tal de decirte que yo no era capaz de coger ningún alimento con las manos porque a ti te hacen creer que a ti las calorías se te meten por los... o sea, no. Desde hace dos años y medio está rearmando su vida y eso es con paciencia porque hay que ponerle el músculo al corazón, recomponer los pulmones y sus movimientos. El recuperar el peso también es un proceso difícil porque uno no cree, pero cuando te empiezas a comer lo que primero se recupera, por ejemplo, es el corazón. Tú pierdes músculo cardíaco, entonces, pero eso no te sube de peso. Entonces, porque tú sientes que estás comiendo muchísimo, pero no subes de peso tan rápido. Mamá e hija sienten que derrotaron a la princesa Ana y a toda su corte de demonios. Ya, todo está bien. Salimos adelante, lo logramos. Ya iba viviendo un día a la vez. Escribió con su mamá el libro, que su título la describe perfectamente imperfecta, porque a la larga así somos todos. En el momento en el que lo escribí fue como esa manera de poder sacar todo que muchas veces me escondió, que muchas veces lo escondía al mundo. Majo es una más de las estadísticas desordenadas que existen en Colombia, donde se habla que hasta un 9% puede sufrir de estos trastornos alimenticios. Una enfermedad que va en ascenso, silenciosa y mortal, que tiene que ver con todo, con el acceso a redes, con la presión social, con la estima. Cuando tú te pones a ver qué es lo que hay detrás o cuál es este mundo de mente, de mentes macabras que quieren llevarse las vidas de estas niñas, que les están vendiendo pastillas, que les están dando información que no necesitan y que las están llevando a la muerte. Y Majo logró derrotarla y ahora no cree mucho en princesas. Y tiene razón, porque al fin y al cabo, ella es una reina. Escribieron a dos manos perfectamente imperfecta un libro con las dos caras de la moneda. Por un lado, la hija que narra cómo llegó a cerrar la boca hasta poner su vida en peligro. Y por el otro, la mamá con la experiencia de tener una hija agonizando por la anorexia. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.